Chepabe, 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 chepabe La Rosalía, vamos El demó lo canto con honduras Dicen una estrella, una figura Doctora aprendí a hacer grosuras Nunca he visto una joya tempura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasián noches de travesuras Corritura Vivo rápido y no tengo culas Corritura Y de joven pa' la sepultura Corritura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Corritura Demasián noches de travesuras Corritura Vivo rápido y no tengo curas Corritura Y de joven pa' la sepultura Corritura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Choreasune y chilate Y ese me tira ¡Gracias!